Hola a todos, que nos vemos en el próximo video de la siguiente parte de Cursales de anime Y empezamos, y es que Draken, su apellido de Ken Ryuga significa dragón por río, santuario palacio por gu y templo por gi Por eso, ri, gu, gi Así que la siguiente es que Paolo Bianchi de Inazuma Eleven está basado en Paolo Rossi Muy bien Y es que las marcas que tenía Akaza ya las tenía cuando él era humano Muy bien, la siguiente es que en Norei, 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 Norei Cuando Sora está explicando las razas de cartas, se parecen a las de Yu-Gi-Oh Vale, la siguiente es que Kuzuru en el juego número 2 se hace el Harakiri, pero sobrevive La siguiente es que Hanako ama los perros, los conejos y los gatos Vale, la próxima es que según Draken, nunca llegó a conocer a su padre Muy bien La próxima es que Valle murió haciéndose el Harakiri, este sí Muy bien, la siguiente es que hay muchas teorías que dicen que Zanark está basado en Zlatan Ibrahimovic Y para terminar por ahora, la última es que Musculman fue prohibida en Francia Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y recordad suscribiros, solo cuesta un poco más